¡Suscríbete! 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 Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compós De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó los cientos que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía pero no se fue la luna Se quedó barrosa apoyada en el hombro del sol Al umbrales con fuerza brilla todo el día Que cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compós De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailar Y bailar Y bailar Si que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que les mira Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compós De esa extraña melodía De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Gracias Gracias la verdad Gracias Gracias .